...hombre, ese amor que se va esparciendo por toda la Argentina cuando escuchamos nuestro chamamé. Por supuesto, porque nos dicen, ahí van los correntinos, van los litoraleños, ¿qué son? Por supuesto, como dice el nombre del grupo, ¡Bienvenidos, chamaméceros de ley! ¡Adelante! ¡Buenas tardes, amigos! ¡A bailar en casa! ¡A bailar en casa! ¡A bailar en casa! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Rana! ¡Cantamos a nuestra madre de Itatí! Virgen de Itatí, patrona del peregrino, que cruzando los caminos, rezando llegue hasta ti. ¡A bailar en casa! ¡A bailar en casa! ¡A lo mejor! ¡A bailar en casa! Virgen de Itatí, patrona del peregrino Que cruzando los caminos, rezando llega hasta ti Eres para mí, consuelo y alegría Eres mi paz, madre mía, eres bendición sin ti Cansados mis pies llegaron, pero firme el corazón Aquí estamos en tu casa, en presencia de tu amor Oh madre de Dios, mírame, que yo quiero tu perdón Te pido por los que sufren, eres también de canción ¡Bailamos todos en casa! ¡El bueno y penicente! 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 ¡Llamameceros de ley! ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Qué gusto verlos! ¡Bienvenidos, viejos amigos! ¿Cómo le va, señor? Santiago, qué gusto verlos. Cómo están, qué lindo verte, Santiago, con el acordeón firme acá, ¿no es cierto? Muchos hemos acompañado tu recuperación, ¿no es cierto? Y con más fuerza que nunca. Sí, exactamente, Luisito. Muchísimas gracias a todos, a ustedes, a todos los amigos, a todos los parientes que estuvieron apoyándome en este difícil momento que me tocó pasar de salud. Pero gracias a Dios, acá estamos firmes. Más chavameceros de ley que nunca. Así es, Luisito, ¿cómo estás? Bien. Veo que estamos yendo para el mismo lado. A esta tarde bigotear, ¿eh? Bigotear y no llovía. Sí, sí, sí. Bueno, Chavameceros de ley es una propuesta que tiene... A ver, va a cumplir tres años ahora, pero pareciera que es de toda la vida. Realmente sí, es una propuesta que nosotros simplemente hacemos desde el gusto personal, desde la reinterpretación, desde la colección, desde el cariño a todo lo que nuestros cultores han hecho, pero siempre poniéndole nuestra garra, nuestra forma de ser y nuestra forma de ver, que está reflejada en este material discográfico. Qué bueno esto. Que te lo dejamos a consideración. Por supuesto. Lo dejamos a la producción del teco. Y a todos ustedes, amigos, que lo quieren adquirir, Chavameceros de ley en todas las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, el diario del lunes. Y a todos ustedes, así que nos encuentran en todos lados. Qué lindo. Chavameceros de ley con este último trabajo, Chavame Puro. Y es cierto, ustedes, la verdad, el modo de interpretar que hacen tiene una pureza en la interpretación, en la selección de los temas. Sabemos que son muy estudiosos del instrumento y de nuestra música también. Así que nos honran realmente hacia donde van. Son un orgullo para nosotros y que haya Chavameceros de ley para rato. Realmente para nosotros es un placer y nos alegra tanto que interprete lo que nosotros quisimos decir con esta nueva formación que la comprenden Daniel Buera en Segunda Voz y Guitarra, Diego González en Bajo y Primera Voz, maestro Santiago Ábalos, que ya estaba restablecido, como lo pueden ver, y con toda la garra. Y quien les habla, Matías González, con esta propuesta, Chavameceros de ley. Espectacular. Muchísimas gracias, caballero. Nada más que decir, solamente disfrutarlos y escucharlos. Felicitaciones, muchachos. Muchas gracias. Yo te juré si volvías que cambiaría mis errores. No me escuchaste siquiera. Fuiste tras otros amores. Y hoy que vuelves derrotada ya no puedo responderte. Otro amor llegó a mi vida. Me perdiste para siempre. Perdón por no contestarte, sé que me estabas buscando. Quieres volver a mi vida. Quieres volver a mi vida, por eso me estás llamando. Tú te fuiste esta mañana, dejándome destrozado. Y aunque suplique mil veces. Y aunque suplique mil veces, a ti poco te ha importado. Y aunque suplique mil veces, me ha ayudado. Que te da miedo, no eres hermoso. Y yo te doy una, me he olvidado. Música Yo te juré si volvía Que cambiaría mis errores No me escuchaste siquiera Fuiste tras otros amores Y hoy que vuelves derrotada No puedo ya responderte Otro amor llegó a mi vida Me perdiste para siempre Adependida me llamas Que no me has olvidado Que me amas igual que antes Y que te has equivocado No quiero que te confundas De ti no me estoy vendando Tú tampoco respondiste Cuando te he amelorado Nos estamos yendo gente No quiero que te he amelorado No quiero que te he ame Me perdiste a mi vida No quiero que te he ame ¡Gracias! ¡Gracias! Nos despedimos con este último tema. Vamos a recordarlos a ellos. Románticos y eternos. Número uno por siempre. Les agradecemos muchísimo por habernos invitado a producción del Teco Chamamé Gobierno de Corrientes. A todos los amigos Chamamecero de Ley en todas las redes sociales. ¡Nos vamos por tus besos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Gracias a todos los seguidores de Chamamecero de Ley por hacernos el aguante siempre! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Muchas gracias!